Bien, hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso estamos en un top de South Park Von Destroyer y en esta ocasión analizaremos a Randy Marsh, padre Stan Marsh, uno de los protagonistas de la serie y uno de mis personajes favoritos de South Park Von Destroyer en este caso, puesto que South Park solo tiene 4 temáticas por el momento analizaremos al Randy de aventura, al Randy de ciencia ficción, al Randy místico y al Randy de fantasía dicho esto, comencemos empezando por aventura tenemos al Randy Pocahontas este Randy hace un cameo a una película de Disney llamada Pocahontas basada en hechos reales y muchas mierdas más el caso tiene 360 de salud, 44 de ataque, 8 de alcance, invoca una unidad y la invoca al 2 bien, tal cual tengo yo esta carta, la tengo bastante balanceada la noto un poco escasa, ¿por qué? vale, vale 5 de elixir, vale, o sea 5 de energía para lo que da no me interesa, ¿en qué sentido? como veis tarda bastante en invocar un niño indio y los niños indio no tienen tanto potencial como se ven los niños indios tardan en pegar lo suyo, no pegan a la velocidad deseada y muchas unidades se los pueden cargar antes de que les hagan rasguños sé que en muchas ocasiones se les usa como escudos ya que el Randy suele ir acompañado de un tanque pero si de verdad necesitas que esos niños cubran a Randy, o sea por sí sola no vale ya que esos niños van a tardar la vida en golpear y un montón de cartas más rápidas como un Stamperama, un Clyde Garfio, un Ike pueden reventar a esos niños, incluso reventar al Randy un Ike espadachín un poco bosteadillo puede reventar al Randy antes de que el Randy se lo cargue a él y contando con que vale 5 de elixir lo noto muy flojito yo le metería un poquito de buff en salud y le subiría un poquito el alcance puesto que como pega arañazos lo podría pegar desde un poco más lejos en cuanto a los niños indios igual, les subiría la velocidad de ataque o les subiría la vida para que aguanten un golpe y puedan golpear, porque es que no les dejan golpear como Kami no estás muy bien pero como carta no dicho esto pasamos a la siguiente carta bien, continuamos por ciencia ficción y tenemos una legendaria Randy sexto elemento en la imagen que os he puesto lo estáis viendo con todas las características antes de subir al nivel 2 o sea con el máximo de mejoras posibles y le tenemos con 62 de ataque, 414 de salud, una unidad invocada y al nivel 1 es un Randy que vomita e invoca una aspiradora robot este Randy es la cosa más OP que he visto tiene muy buena salud y muy buen ataque a cambio de invocar aspiradoras las cuales hacen un daño bastante considerable y tienen una salud bastante considerable este Randy es perfecto ya que considero que está tirando aspiradoras constantemente siento que tarda menos en cargar que otros Randys tiene la salud suficiente como para enfrentarse a un caca de perro y no morir o enfrentarse a más unidades y sobre todo si va en conjunto es una carta casi inmortal la verdad es que se puede usar hasta de tanque si hace falta en alguna ocasión vale 5 de energía que es un coste bastante caro pero viendo lo worth it que sale tenerla yo la recomendaría actualmente es una carta que han sido conseguir y la he usado la he podido tener gracias a una cuenta de un suscriptor y es una carta bastante chula y a la que se le puede sacar mucho potencial sobre todo en mazos de ciencia ficción donde se pueda tener un mecha timi o donde se pueda tener más unidades que vayan detrás cubriéndole como un kyle pistolero o un timi catapulta que vayan añadiendo más movilidad al mazo y dejándole un camino más despejado para que llegue a la torre y arrase con ella porque con 62 de ataque puede hacer bastante daño por no decir que se puede cargar unidades pequeñas de dos golpes que casi no le hacen daño para ser un randy está muy bien teniendo en cuenta que es la legendaria y una de las que le representa en sí para mí es una de las mejores cartas dicho esto pasamos a la siguiente unidad bien continuando por la zona mística tenemos al randy monja sexy este randy le tengo al 1 y tiene 336 de salud y 42 de ataque y las unidades invocadas al 1 obviamente porque aún no ha subido de nivel bien hablemos de este randy este randy es uno de los que más me interesan y de los que más me gustan porque cargado trae a un chico del coro al ataque los chicos del coro son unidades que pegan bastante rápido solo hay que ver a batter chico del coro para comprobarlo tienen un ataque muy decente a cambio de muy poquita vida pero eso da igual porque al tener una velocidad de ataque decente revientan con lo que haga falta bien este randy me gusta la verdad es que es una rabia no poder tenerle al 2 como veis me falta una carta y en caso de que lo subiéramos al 2 tendría casi el mismo ataque que el randy pocajontas lo que pasa es que este randy se caracteriza más por tener un poquito menos de estadísticas pero invocar unidades más interesantes la verdad es que yo a este randy le tendría muchísimo en cuenta porque tiene unas estadísticas muy similares a cambio de lo que invoca esta carta la llevaba hace tiempo con un karmacen y me daba muy buenos resultados ya que era echar todo el rato niños y niños y niños del coro que pega muy rápido y con un karmacen distrayendo pueden hacer tanto daño dos niños del coro como un batter chico del coro teniendo en cuenta que este randy tarda un poco más en echar los niños pero los echa a buen potencial elegiría este randy antes que el pocajontas ya que teniendo en cuenta las temáticas y que yo tengo una legendaria mística me quedaría con este tiene un poquito menos de aguante pero lo nivela más o menos con el ataque y con las unidades lanzadas entonces este randy interesaría más a la hora de ser ofensivo ya que aguanta un poco menos pega un poco más por decirlo de alguna manera y tiene mejores estadísticas por la energía que vale dicho esto pasemos a la siguiente carta llegamos a fantasía y llegamos de una manera muy grande ya que esta carta no sigue la ley de los randys es decir no es un guerrero es un tirador tenemos al increíble randy que cargado invoca dos pollones mágicos bien hablemos de esta carta porque es una de mis favoritas tiene un buen ataque con 52 y tiene 137 de salud con 3 de alcance y al 2 las unidades invocadas este randy para mi es uno de los mejores no solo porque sea tirador sino que tiene una velocidad de ataque bastante interesante compensando el ataque que hace tiene una salud bastante alta y las dos unidades que invocan son muy útiles para muchas ocasiones ya que si en si quieres escudos los dos pollones mágicos te van a aguantar lo suficiente para que el randy pegue un golpe y medio teniendo en cuenta que si llevas un tanque que se lleve los golpes esos dos pollones como atacan bastante rápido porque son casi como las ratas se van a acumular y van a destrozar al enemigo entonces este randy tiene muchas funciones lo único a lo que me quejo es que tiene muy poquita vida pero teniendo en cuenta el ataque brutal que tiene lo noto más que justificado tiene un buen alcance para evitar que los enemigos le revienten nada más estar y el único problema que tiene es que de uno o dos golpes muere pero claro la idea de este randy es tenerle tapado y estar echando pollones mágicos todo el rato porque este randy es uno de los que menos tarda en cargar la habilidad está todo el rato tirando pollones mágicos si a eso le sumas un ninja judío o un Kyle pistolero podrías hacer grandes cosas con él ya que automáticamente vas a echar pollones en lo que un randy monja sexy o un randy pocahontas invoca un niño indio este te ha invocado ya 4 pollones mágicos entonces si quieres ir a la ofensiva este es tu randy porque te cubre aire, te cubre tierra, te cubre de lejos si lo llevas con un tanque esta cosa es demoledora dicho esto pasemos a mi top personal bien ya hemos visto esos 4 randys y yo creo que va siendo hora de lo que todos queríais el salseo la explosión máxima en los comentarios de hijo de puta este va antes o hijo de puta no has puesto mi carta favorita en el número 1 llegamos a la hora del top antes de nada lo que digo siempre si tu opinión no coincide con la mía es normal puesto que en este top doy mi opinión en ningún momento digo que mi opinión sea la suprema y que las demás valgan mierda al contrario te animo que en la caja de comentarios me pongas tu top personal y me recomiendes cual quieres que sea la próxima carta para que sea una próxima carta debe haber los 4 tipos es decir por ejemplo kyle tiene los 4 tipos fantasía, aventura, ciencia ficción y mística entonces tenéis que recomendarme cartas para el siguiente dicho esto y sin más distracción empezamos por el número 1 en primera posición tenemos al randy sexto elemento puesto que para ser la legendaria encabeza el top totalmente no es como en el caso de stan que era el segundo puesto en este caso es el primero porque te sirve de tanque te sirve para llevarlo detrás te sirve de defensa te sirve de ataque te sirve de absolutamente todo no te sirve de aéreo porque no tira la cerveza al aire que si no también te serviría es un randy que aguanta es un randy que tiene buen ataque es un randy que tira aspiradoras que las aspiradoras pegan rápido tienen muchísima vida y tienen ataque más que decente es un randy que tarda poco en atacar y en soltar unidades es un randy que si lo metes con más unidades puedes hacer un ataque KO a la torre automáticamente y sobre todo es el randy que más me gusta puesto que tanto el cameo que hace como el ataque como la salud o todo está tan cheto para valer 5 que lo consideraría hasta mejor que el hombre oso cerdo con un poquito de boss este randy con un ninja judío sería absolutamente demoledor pasando al número 2 tenemos al randy que más ganas tenía de poner en este top la verdad es que tenemos al increíble randy si un randy tirador este randy ya hemos hablado antes de él suficiente y tiene buen ataque tiene buena salud tiene buen alcance tira unidades suficientes y ha dado demasiadas razones antes por las que ponerlo ya que un randy con buenos pollones es un tanque y un poquito de subida de ataque podría ser un buen buen randy o como dice su nombre un increíble randy la verdad es que este randy me encanta es decir que tanto el cameo como el episodio este de la guerra de los pollones que jugaban al polly magic creo que se llamaba está muy bien tiene muy buen alcance para ser tirador o sea tiene un alcance estupendo porque llega a dar casi desde la otra punta por no exagerar y la verdad es que este es uno de mis randy favoritos así que tenemos al increíble randy en el número 2 en el número 3 tenemos al randy monja sexy si este randy del que hemos hablado antes y del que he alabado tanto ya que trae los chicos del colo al combate que son chicos que te pegan con las campanas y cuando te quieres dar cuenta te han tirado una torre este randy es muy bueno lo único que le añadiría un par de cambios puesto que vale 5 y no da ni la mitad de su uso le subiría un poquito la salud como dije aunque fuera a cambio de bajarle un poco el ataque y la verdad es que los niños del coro están perfectos casi ni los tocaría este randy lo llevaría con carman zen puesto que la gran mayoría de veces lo he llevado así y me ha salido bien y en el cuarto lugar y uno de los menos importantes el randy pocahontas si aventura pierde en este caso el randy pocahontas para mi es el mejor cameo pero el peor randy de todos principalmente porque tiene un ataque bastante deplorable incluso teniéndola al nivel 2 tiene una salud muy mediana los niños indios tardan la vida en atacar y encima tiene un alcance penoso la verdad es que este randy no se que decir acerca de el osea me sirve de muy poco lo lleve y me lo quite del mazo al siguiente combate no me gusta nada este randy no quería desprestigiarlo pero en este caso me toca hacerlo la verdad es que tanto las unidades como el como es el randy me disgustan no me gusta este randy ya lo he dejado bien claro y la verdad es que después de este top va a seguir sin gustarme le metería un cambio de balance de salud y ataque automáticamente ya sobre todo de ataque porque le noto muy bajo aunque también de salud y a los niños indios ataque porque es que esta carta está tan mal hecha que le subiría casi todas las estadísticas menos el alcance y las unidades y bueno nians hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado recordad que tenéis twitter e instagram en la descripción espero que no os haya ofendido como ha hablado de los randis dejarme vuestro top personal en la descripción junto a la carta del siguiente que queráis que sea en este caso yo os confirmo que el siguiente es kyle puesto que tengo al ninja judío y tengo muchas ganas de hacer el top de los kyle nada más por mi parte y hasta la siguiente hasta luego